La voz de los protagonistas en Contextos. Sí, ella es Elizabeth Pérez Alemán. Elizabeth, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para analizar este problema de los tiraderos clandestinos de escombro y basura que proliferan en la ciudad, así como de las medidas para controlarlos, ¿cuál es el panorama que ustedes ven desde la Comisión de Servicios Públicos de Cabildo? Sí, mira, pues el problema de los tiraderos de escombro, bueno, existe desde hace tiempo. El problema lo tenemos y no hemos podido encontrar una solución eficaz a ese problema. En cada administración, bueno, surge cómo resolver este problema y bueno, en esta nuestra, esta administración actual, pues tenemos esa misma pregunta, ¿cómo resolverlo? Bueno, pues hay un director de Servicios Públicos Municipales que ya tiene un proyecto que está ahorita en la etapa de evaluación presupuestal porque todo tiene que ver con presupuesto. Entonces, bueno, no, no lo va a presentar apenas a la Comisión de Servicios Públicos, a todos nuestros compañeros, regidoras y regidores. Y bueno, este, la solución que él nos propone es que los generadores pequeños de escombro y de poda, porque también la poda de los árboles y eso, eso también va a dar a esos tiraderos, pues sea, se brinde un servicio del municipio, que sea el municipio quien vaya a recoger aquel que hizo una pequeña remodelación en su casa, que junta cinco cestos de basura, más o menos, o así. ¿Qué va a hacer con esa basura? Pues el municipio, pues vamos a pasar a recoger la poda de los árboles, la poda de los jardines. En la actualidad todo eso va a dar a los lotes baldíos, va a dar a esos tiraderos clandestinos, que sí los vemos, sí sabemos dónde están. O sea, bien dijo Marcela el significado de clandestino, pues así secreto, secreto no es. Entonces, por supuesto que los vemos, pero ¿qué hacemos como autoridad? Tú vas y multas a una persona y te dice, ok, y dígame dónde lo voy a tirar. El Cañón del Indio, si viven en el norte de la ciudad y ve al Cañón del Indio, pues la verdad no es ninguna solución. Por eso hacen uso de los carromateros, porque ellos te quitan el problema de enfrente y tú lo que quieres es que te quiten el problema de enfrente de tu casa. ¿Y qué hacen? Pues lo llevan a unas cuantas cuadras y ahí lo tiran. Y así se ha ido invadiendo la ciudad. Cuando llegamos en el 2018 a la administración, decíamos, la imagen de Torreón no nos gusta, queremos modificar esa imagen. Y se invirtió mucho tiempo, horas hombre, en estar pues limpiando, limpiando al menos, decíamos, pues por donde se ve, por las grandes avenidas. Ese aspecto no es bueno para la ciudad. Pero fue el cuento y es el cuento de nunca acabar. Es el cuento que de niños nos platicaban, pues no, sí existe. Entonces, vamos a resolver eso. Ya está en esa etapa, el ingeniero Sáenz lo está viendo ya con el tesorero y están haciendo esos ajustes. Y esos ajustes pues tienen que ver, pues cuánto cuesta, cuánto le va a costar al municipio brindar ese servicio y a mí, en mi casa. Pues yo ya no le voy a dar a un carromatero que pasa y me cobra, no sé, de 100 pesos por quitarme de encima el problema, si me lo va a dar gratis, gratis entre comillas el municipio, ¿verdad? Porque digo, nos va a costar en el tema presupuestal. Sin embargo, Elizabeth, no es tan gratis que digamos, porque los ciudadanos ya estamos pagando por un servicio de recolección de basura y dentro de esa basura está el escombro y están las ramas. Es todos los desechos que tenemos en nuestro hogar. Los camiones de pasa están haciendo su negocio, porque si bien ellos dicen nosotros no estamos obligados a recoger el escombro de los ciudadanos, sí lo hacen a cambio de una suma. Y lo digo porque a mí me ha tocado. Yo he tenido escombro y viene el camión de la basura. Me dice, deme 50 pesos y se lo llevo. Claro que lo sabemos. Ahora le doy los 50 pesos, lo suben. Entonces digo, bueno, ¿en dónde está? ¿Por qué no cambiar el reglamento? Porque es mucho el dinero que se le paga. Y ellos estuvieron del consejo, del organismo de limpieza. El supervisor de limpieza estuvieron ayer aquí y hablando de la millonada que se le está pagando a promotor ambiental y no recogen ni escombro, ni recogen varas, ni recogen desechos vegetales. En ese sentido, no habría la manera de negociar con ellos y decirle, a ver, es mucho lo que me estás cobrando para que también incluyas los escombros y los desechos vegetales. Bueno, pues vamos, lo vimos, lo vemos exactamente esto. El contrato que se tiene COPASA, ahí no está contemplado que ellos recojan escombro y poda. Exactamente. Y de hecho sabemos y precisamente en el organismo supervisor de limpieza es donde les hemos mostrado pruebas, evidencias en donde los trabajadores de PASA, por supuesto que por 50 pesos te quitan el problema de encima. Sí lo hemos tocado ese tema, ya lo sancionamos y fue a raíz ahí en el organismo supervisor de limpieza donde se sancionó a PASA por esa cuestión. Pero hay un contrato, un convenio, pues muy a favor de PASA, por supuesto. Entonces se tendría que modificar ese convenio, entrar en esa etapa de negociación, digamos, jurídica, de ajustar esas acciones que no están contempladas, por supuesto. Pero hay también otras posibilidades. Comentábamos ahorita antes de la entrevista lo que nos decía un radioescucha de que en una administración anterior, y si mal no recuerdo fue en la de Salomón Juan Marcos, cuando lanzaron una campaña a través de la Dirección de Atención Ciudadana para exhortar a los propietarios de Lotes Valdíos a que limpiaran y bardearan. Los que no lo hicieran, entonces el municipio a través de la Dirección de Obras Públicas se iba a encargar de limpiar y construir las bardas a cuenta del propietario del predio. Y se tuvo un éxito relativo en aquella administración, si mal no recuerdo, porque una gran cantidad de Lotes Valdíos fueron bardeados, fueron limpiados y bardeados a cuenta del propietario del predio. ¿Por qué no se puede hacer eso? Mira, sí se puede hacer, pero vuelvo. Es el cuento de nunca acabar. Se puede resolver lo de los Lotes Valdíos, así como dijiste, muy bien. Pero se vuelve a generar escompro, y entonces en las calles y avenidas, en las laterales, ahí van y lo tiran. O sea, solucionas una parte, pero descobijas otra. Yo creo que aquí se requiere, y es lo que está haciendo el ingeniero Sáenz, una solución de raíz. Una solución de raíz que implique la facturación de pasa va a bajar en la medida en que resolvamos el problema del escombro. Porque todo ese escombro que se están llevando envuelto entre la basura, porque es un hecho, se los camuflajean ahí con la basura y le dan sus 50 pesos, y va a dar al relleno sanitario. Tú te imaginas lo que cuesta. En el relleno sanitario cuesta 611 pesos la tonelada de basura. Y en el Cañón del Indio cuesta 130 pesos la tonelada. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, el municipio, en lugar de que es escombro, porque es un hecho, una parte se está yendo a pasa al relleno sanitario, y nos está costando 600 pesos la tonelada, a que tú implementes otro mecanismo y lo lleves al Cañón del Indio, en donde también nos están recibiendo la poda vegetal. Porque, bueno, ahí es un sitio autorizado, no puede haber cualquier lugar que reciba escombro, tiene que tener sus condiciones que están normadas, que tengan su cama de bentonita para depositar ahí, no haya filtración a los mantos acuíferos. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo, eso se va a dar y va a ser de raíz esa solución. Vamos, por un lado, vamos a disminuir la facturación, porque ya el escombro ya no va a dar. Y si tú a una persona en su domicilio, que es un pequeño generador de escombro, no le vas a cobrar, o sea, va a haber un programa, tú puedes hablar al municipio, pasen a recoger este escombro y me lo recogen y no me cuesta, pues yo ya no le voy a dar un carromatero 100 pesos para que vaya y lo tire a la vuelta de mi casa. Claro, en la anterior administración, Susana Stenz, la directora de Medio Ambiente, inició con un programa precisamente de recolección de escombro, de estaciones receptoras, de escombro, para que de ahí, exactamente, para que de ahí se trasladara al Cañón del Indio. Sí, 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 así está contemplado, o sea. ¿Lo van a continuar? Claro, 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 se va, o sea, como que no se inventa, se toma lo bueno de otros tiempos. Por supuesto, lo de los centros de transferencia, pues es inminente, tiene que estar contemplado y lo tiene contemplado el ingeniero Sáenz. Sobre todo, tiene que haber al menos cuatro centros de transferencia ubicados en las zonas donde vemos que es donde se genera más el depósito de escombro, en el norte, allá en el oriente, bueno, en poniente. Ahí tenemos perfectamente ubicados, ¿no? O sea, no son clandestinos, y sabemos dónde están los tiraderos. Bien, hay participación del auditorio. Rubén Martínez comenta, lo que debería hacer el municipio es prohibir a los burritos, que son los que tiran el escombro, lo más cerca posible, y multar no solo a ellos, sino a los que los contrataron en el periférico y carretera San Pedro, en el terreno grande, Laguna Yo Te Quiero lo ha limpiado tres veces, y pasen ahorita y está todo tirado de nuevo. Hay que hacer algo, dice Rubén Martínez. Y a propósito de lo que dice Rubén, el ciudadano es responsable de sus desechos, no solamente, es decir, no se puede lavar las manos al momento de decir, pues yo ya le pagué al burrero para que se lleve mi escombro. Sino que él es responsable del destino de ese escombro, ¿o no es así? Por supuesto, por supuesto. Mira, necesitamos, o sea, a la par tiene que ir también un cambio en la cultura del ciudadano, y también, bueno, las sanciones también ayudan a que te alineas o te alineas, ¿verdad? Vas a querer a tu ciudad. Y eso implica un compromiso, un compromiso de todas y de todos en casa. Y, por ejemplo, hay otro tema que también tiene que ir paralelo. La separación de los residuos desde la generación de donde se genera en nuestras casas. O sea, si nosotros separamos desde nuestras casas la basura, siempre vas a ayudar a una persona. Los, bueno, también ahí voy a la palabra, los, ahora recolectores, y que les decíamos pepenadores, la palabra que viene del náhuatl, de pepena, que es recoger y para darle otro uso. Aquí también existen muchas personas que se dedican a eso. Y a la hora que tú sacas la basura, conocen los hábitos de toda la ciudad. ¿Saben quién saca más aluminio, quién saca más cartón? O sea, ellos llegan a tu domicilio. Si ya lo sacas clasificado, ayudas a una persona y ayudas a tu ciudad, porque ese peso ya no va a dar al relleno sanitario. Cuidas la vida útil del relleno, o sea, disminuyes el volumen. O sea, son muchas acciones. Además, reciclas. Reciclas, sí. Entonces, contribuyes a que no haya tanto desecho. Exacto. Pero esto nos lleva también a otra cuestión que no se está respetando en el contrato de concesión de limpieza, y ayer hacían referencia aquí del organismo supervisor, que es el punto 5% de la facturación que debe emplearse para cultura ambiental. Exacto. Y sin embargo, pues lo que han hecho la actual y las anteriores administraciones es mejor abonar ese punto 5% a la facturación. ¿Hay manera de revertir eso? Mira, sí lo hemos platicado, por supuesto, sí lo hemos visto, porque ahí surge siempre, es un tema en el organismo supervisor de limpieza. Y bueno, dicen, se va a la licuadora, luego las acciones, lo que se ahorran en esa facturación. Y bueno, sí hay acciones, lo que nos dice el tesorero, sí se hacen acciones en bien del medio ambiente, o sea, se apoya, por ejemplo, la dirección de medio ambiente, pues para programas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que necesitan presupuesto, pues ahí se permite, pues hacer otras acciones en bien del medio ambiente, eso es lo que nos manejan. Sí sería conveniente que hubiera más definición, o sea, de ese recurso que fuera más tangible, más tangible para nosotros, qué se hace con ese punto 5% y que se redirija, digamos, desde el organismo supervisor de limpieza, que contamos con cinco miembros ciudadanos, que sin cobrar un peso, están dedicados ahí su tiempo, su talento, su experiencia, que nos lo están aportando, y bueno, escuchar esas ideas, lo que ahí, por ejemplo, Catalina Arguelles, por ejemplo, que es una persona tan comprometida con el tema del reciclaje, pues digo, sería magnífico poder apoyar esos proyectos que te digo, que tienen que ir a la par de dignificar la tarea o la labor que hacen los recolectores en nuestra ciudad y que pues la verdad que no los hemos valorado. Yo estaría, por supuesto, es más, estoy a favor de esa situación, me sumaría y las apoyaría con muchísimo gusto. Hay mucha participación del auditorio, Juan, permíteme por favor, porque sí nos están pidiendo que le demos salida a esto y con mucho gusto le hacemos el terreno. Era el que donó CEMEX cinco hectáreas al suroriente de la ciudad y ahí podrían reciclar los materiales que llegaran. Incluso se puso en la mesa lo que hace la ciudad de Monterrey y la ciudad de Nueva York con los escombros, porque esto de los escombros, nos dicen luego, es un residuo de manejo especial que no debe ir al relleno. Los residuos de manejo especial tienen otro manejo. El escombro tiene que ir a un lugar autorizado que en este caso en Torreón está en el Cañón del Indio. Se debe buscar los mecanismos para que los generadores los puedan disponer correctamente. Nos dicen lo siguiente, hay un tiradero de basura gigantesco en el lecho seco del río donde a diario se tiran más de 10 carromatos, nos dice David Sánchez. Los pepenadores son un dolor de cabeza, de nada sirve separarla, ellos rompen las bolsas. Por Dios, ya por años se ha separado mi basura y los pepenadores son unas personas que rompen las bolsas. Deberían trabajar para que ya no haya pepenadores respecto a la limpieza, porque no se ha aplicado el sistema que tiene en la Ciudad de México. Allá la recolección se hace selectivamente, o sea, un día se recogen los residuos orgánicos, otro los inorgánicos, otro los no reciclables, inorgánicos no reciclables y otro los residuos voluminosos. Soy Lourdes Josefina, el municipio no hace nada para mejorar el transporte, inviten a la titular, bueno, esto tiene que ver con otro tema, le vamos a dar salida en su momento. La limpieza es importante, pero yo creo que un tema urgente es el aumento de la tarifa del transporte, también lo vamos a atender. Para que la ciudad esté limpia, debemos desaparecer los ciudadanos, así de sencillo. Bueno, sería importante que alguien platicara lo de la teoría de las ventanas rotas. La sociedad tiene un comportamiento claro y específico que afecta directamente al medio ambiente. la autoridad debe controlar ese comportamiento mediante programas y sanciones. Fundamental las sanciones y no nada más que estén en el papel, que se apliquen, que la autoridad sea autoridad. Dice Víctor Auluzi, en el vado del Nazas, en colindancia con la colonia de Margaritas, tiran mucha basura. Y bueno, más y más comentarios del auditorio. Sí, también está la segura. Dice, efectivamente, cuando estuvo Carlitos Bracho, anduvo tapando, barriando muchos terrenos baldíos a cuenta del dueño. Aquí hay un terreno y lo tapó, tapó una ventana por donde aventaban la basura. Queda atrás de la casa de la joven estudiante, es demasiado grande y otra vez ya está destruido y ya hay un montón de basura. Cuando nos damos cuenta que están tirando basura, les decimos, pero no entienden, a veces son los mismos vecinos y se crea conflicto porque creen que uno les dice de mala fe y no, es para evitar riesgos. Primero una quemazón y hasta niños se van ahí a drogarse, también animales que se meten a tener sus cachorros. Estamos en pleno centro, atrás de la majada, donde debería estar limpio por todos los personajes que nos visitan. Yo creo que se hacen de la vista gorda, es en Leandro Valle entre Victoria y 6 de octubre. No solo está sucio adentro, sino también por fuera porque ahora con las podas ahí han aventado las ramas y se han secado. Nuestra comunidad es de las más sucias aquí en el centro. También Raúl Cisnero se comunica y dice, no hay de otra. Los torreonenses somos muy cochinos, no generalizo, pero sí la mayoría y la única forma de hacer que entren en razón es dándoles donde más le duele, en el bolsillo. Yo sugiero que se impongan multas fuertes para quienes se ensucien nuestra ciudad. Sí, ok. Entiendo la situación. O sea, sí sancionas y lo puedes hacer en cierta medida porque no tienes los mil inspectores que quisieras para andar tras la ciudad, pero también te dicen ¿y dónde lo llevo? Ok, acepto la multa, la pago, ahora dígame ¿a dónde lo voy a llevar? ¿Dónde es el sitio? Entonces, el problema se tiene que resolver de raíz. ¿Qué va a hacer a través de esos centros de transferencia? Exacto, se contemplan los centros de transferencia que van a estar más cercanos a los domicilios que no te va a costar, no te va a costar al pequeño generador. Las constructoras y todo eso, por supuesto que ellos sí les cuesta y ellos sí están regulados, las licencias de construcción necesitan el contrarrecibo de que fueron a depositar su escombro generado en el Cañón del Indio y se cruza la información con la Dirección de Medio Ambiente y eso se controla y eso es fácil sancionar, pero el pequeño generador ese es el del problema, la poda de los árboles, o sea, las vemos en las plazas, el que poda va y avienta en la plaza los residuos vegetales. Entonces, sí estamos en eso, yo creo no pasa un mes que ya Sáenz lo da, ya ajustado con el presupuesto porque todo tiene que ver con el presupuesto, la ciudad, bueno, la ciudad tiene demandas prioridades, el drenaje pluvial, el drenaje sanitario y bueno, todo cuesta y todo es presupuesto. Entonces, él está haciendo esos ajustes, calculo que en un mes o en unos 15 días estará en la comisión ya el tema puesto para los regidores y en un mes estaremos, yo creo, ya dando a conocer el ingeniero Sáenz. Te vamos a hacer llegar la lista de todos los terrenos y de todos los lugares que nos están ubicando el auditorio para que se atiendan. Me gustaría saber cuánto le ha costado al municipio limpiar una y otra y otra vez un solo terreno. Sí, 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 porque te puedo, también tengo una lista de los terrenos que hemos limpiado y relimpiado y vuelto a limpiar. Por eso, el cuento de nunca acabar es bueno. Hay una sugerencia de Estela Segura para la invitada. Dice, en tiempos del licenciado Sermeño, la primera vez que estuvo, invitó a gente, padres de familia, gente de las iglesias, nos dieron pláticas sobre reciclaje. Comenzamos a reciclar en la propia iglesia y en la casa. Yo sigo reciclando y se lo regalo a los que viven de eso. Yo creo que fue muy productivo, pero nos faltó tiempo y una buena comunicación para seguir haciéndolo en equipo y esa propuesta de la obra de teatro es buena porque los jóvenes suelen imitar, deberíamos aprovechar eso. Es lo que dice Estela Segura. Elizabeth Pérez Alemán, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Cabildo de Torreón, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contestos. muchas gracias y saludos a su auditorio. Gracias.